¿Tienes un minuto? Hoy tengo que hablar de hasta dónde deberíamos exponernos en nuestras redes sociales. Está claro que el relato personal es muy práctico para abrir según qué puertas, pero también tiene alguna desventaja. Entre otras, es que nos estamos exponiendo, estamos mostrando ciertas vulnerabilidades, ciertas debilidades. También tiene sus ventajas, como el hecho de que gracias a ese relato nosotros transmitimos de una forma natural nuestros valores, nuestro propósito y también nuestra propuesta de valor. Por tanto, es algo que podríamos valorar como interesante. El punto es saber dónde está la frontera, dónde nos pasaríamos exponiéndonos y dónde no nos pasaríamos. Eso yo creo que lo tiene que decir cada uno. Pero no es malo exponerte hasta un cierto punto. De eso y más os hablo en el enlace que veis aquí. Nos vemos en la próxima.